Hay una persona que te observa, te vigila, checa cada paso que das porque quiere arruinar tu vida. Vamos a preguntar cómo y quién es, a ver qué nos dice el tarot. Vamos a sacar siete cartas. Uf, aquí está la luna. Es un trabajo de mucha fuerza, son cartas de mucha fuerza. Esa persona te quiere sacar de en medio, te envidia, quiere lo que tú tienes. Esa persona está llena de maldad y no piensa parar, sigue firme en su propósito. Dice el tarot que no dejará de perseguirte, de estar tras tus pasos. Su objetivo es arruinarte y acabar contigo. Quiere terminar con tu luz y tu buena estrella. Envidia todo de ti, tu personalidad, tus logros, todo lo que tú has alcanzado. Si te das cuenta, de un tiempo para acá, nada te sale bien. Al contrario, te cuesta mucho trabajo conseguir lo que antes conseguías con más facilidad. Todo ese estalcamiento, todo lo que no estás alcanzando en ese momento, todas las trancas que tienes, que antes no tenías, es por esta persona. Tienes que congelarla y retirarla de tu vida. Hacer algo para que tu vida siga fluyendo como antes. Bendiciones.